Tratando de recordar la respuesta a mi pregunta, ¿cómo pudo Patricia Benavides llegar a ser fiscal de la Nación? Ingresé al tuit del semanario Gildebrandt en sus 13 y con fecha 16 de junio encontré, Farsa académica por Bruno Amoretti. Nuevos documentos confirman el escuálido perfil ético de la fiscal de la Nación cuando empezó a trepar en la jerarquía del Ministerio Público. Y para ahondar acudí al archivo, y buscar en PDF el número 640, año 14 del semanario. Comparto audio de la lectura del esclarecedor reportaje. Cuando Patricia Benavides postuló al cargo de fiscal de la Nación, entregó un currículum digno de una académica erudita en Derecho, cinco investigaciones y un libro de puño y letra. Cuando llegó el momento de rendir los exámenes de conocimiento que requerían su sapiencia en vivo y en directo la cosa cambió. El español pulido y la sintaxis de académica de la doctorada en Derecho desapareció sin dejar rastro. El 27 de marzo del 2022 arrancó el concurso para la selección de fiscales supremos organizado por la Junta Nacional de Justicia. La primera etapa consistió en escribir un ensayo. Los candidatos tuvieron tres horas para redactar el texto. La prueba fue presencial y se llevó a cabo en la Universidad de San Marcos. Benavides escogió la materia de Derecho Constitucional, y el tema Autonomía del Ministerio Público y Equilibrio de Poderes. Propuso que el fiscal de la nación tuviera solo funciones de gobierno, con el consecuente mejoro, SIC, de la imagen interna y externa del Ministerio Público. En resumen, propuso que fueran sus colegas fiscales supremos los que se encargaran de investigar al presidente de la República, a los congresistas y a altos funcionarios. En el texto Benavides afiló la pluma en contra de los medios de comunicación. Los responsabilizó de dar mala información, y dañar la imagen de la máxima autoridad del Ministerio Público. Así que, según la candidata, lo mejor era evitar que el fiscal de la nación conozca de investigaciones penales para no exponerse a una andanada de titulares. La propuesta de Benavides fue calificada con 98 de los 100 puntos posibles. Casi había rozado la perfección. Su más cercana rival, la fiscal Janina Tapia, sacó 91 puntos. El examen de Benavides fue evaluado por Luz Pacheco Serga, actual magistrada del Tribunal Constitucional, TC. Pacheco consideró que Benavides hizo una propuesta original, creativa y viable porque expuso con notable claridad los argumentos que sustentan la idea central. Claro que Benavides hizo con su propuesta lo mismo que con la promesa de no interferir en la investigación fiscal a su hermana, una vez en el cargo la mandó al tacho de la basura. No solo ha abatido récord de acusaciones contra expresidentes sino que se mandó retratar con el extraditado Alejandro Toledo aun cuando Benavides no tiene vela en ese expediente fiscal. No tenía la menor idea de que fuera ella. No veo conflicto de interés porque me acabo de enterar de lo que me dice, y porque ella no intervino en la elección de los magistrados del TC, dijo Pacheco Serga cuando le consultamos por su participación en la evaluación. La expresidenta del TC, Marianella Ledesma, a pedido de esta publicación, revisó el ensayo de Benavides y su veredicto es demoledor. Demuestra un grave desconocimiento de las estructuras básicas del ministerio público. Confunde conceptos, construye una propuesta con mera especulación, sin tener evidencias. Es un trabajo muy pobre, intelectualmente hablando, para justificar el cargo de fiscal de la nación. Y la nota máxima que le ponen es preocupante, dice Ledesma. A la misma conclusión llegaron los jueces de la JNJ que evaluaron oralmente a Benavides sobre el ensayo. No dio respuestas a las interrogantes sobre las propuestas de cambio constitucional y legal que efectúa en el ensayo, escrito, que elaboró, dice la evaluación de la JNJ que firma Inés Tello. El documento fue una primicia de Epicentro Televisión. La otra prueba decisiva que le sirvió para llegar al cargo fue su actividad académica. Patricia Benavides consignó que era autora de seis ensayos, y con eso noqueó a sus rivales. En el mejor de los casos, los candidatos consignaron tres trabajos. Según la documentación que Benavides presentó en la JNJ, en ocho meses publicó cuatro investigaciones de carácter jurídico. Del total, cinco de ellas abordan el delito de prevaricato. El primer texto, titulado El delito de prevaricato en el Perú, apareció en junio del 2017 en la revista Lex de Alas Peruanas. Otro de los artículos lo publicó en noviembre de ese mismo año en la revista de actualidad jurídica Esentialuris, una publicación cajamarquina que ya está fuera de circulación. Ese otro texto se titula El delito de prevaricato en el Perú, y un acercamiento dogmático a la situación de evitabilidad de la vulnerabilidad del bien jurídico, como fundamento de su autoría. El detalle es que es exactamente igual que el artículo que había publicado en la revista de Alas Peruanas. Pese a ello Benavides sumó puntos como si fuera una obra original. La fiscal presentó otros dos artículos también publicados en la revista cajamarquina. Uno en diciembre del 2017 y otro más en enero del 2018. Lo que más llama la atención es el radical cambio de estilo que hay entre las obras académicas de Benavides, y el ensayo que escribió en la Universidad de San Marcos. Por ejemplo, un párrafo de una de sus publicaciones dice, En la época del Imperio Romano, Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente desde el 01 de agosto del año 507 hasta el año 565, fecha de su deceso, encargó a un grupo de juristas la compilación y redacción del derecho romano, a fin de armonizarlo en lo posible con la cultura cristiana, constituyendo la trascendental obra Corpus Juris Civile. Benavides, además de una erudita en la materia, tiene en ese texto un pulido manejo del español. En el examen presencial, ¡oh sorpresa!, su sintaxis es bastante más primaria. El presente ensayo se desarrolla y estructura, con el objeto de plantear el problema de la autonomía, generada por las recargadas funciones del fiscal de la nación, gobierno y fiscales, por lo que se hace necesario, ordenar partiendo de casa con la delimitación de competencias fiscales del fiscal de la nación y evitar su cuestionamiento y politización de los mismos por parte de los otros poderes del Estado o la mala imagen ante la sociedad. La puntuación bárbara y la falta de concordancia de números son de Benavides. Además de sus artículos académicos, Benavides consignó en su currículum un libro de su autoría titulado El delito de prevaricato. Análisis dogmático y práctico. Se publicó el 2020. Es una edición de 226 páginas que contiene los cuatro artículos publicados en la revista Cajamarquina y en Alas Peruanas. Benavides no advierte a sus lectores que estos artículos habían sido publicados anteriormente, y tampoco se lo aclaró al jurado que la evaluó. El empastado y los cuatro artículos repetidos le sirvieron para obtener ocho puntos, la máxima nota. La fiscal tenía la misma puntuación que sus colegas en la evaluación curricular, y lo que finalmente inclinó la balanza a su favor fue la experiencia en investigación jurídica, es decir, sus publicaciones académicas que le permitieron obtener 100 puntos. La encargada de la evaluación fue Beatriz Geri Kuriyama, directora de Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales. Geri fue jefa de selección del corrupto Consejo Nacional de la Magistratura, CNM. Tiene un audio con César Inostrosa pidiéndole preguntas para exámenes del CNM. En la conversación el prófugo la llama cariñosamente mi hermana. Los puntajes de Geri fueron revisados por la Comisión Permanente de Selección y Nombramiento que encabeza Aldo Vázquez Ríos, actual vicepresidente de la JNJ. A Menavides la racha de los 100 se le acabaron cuando llegó la prueba oral, en la que tuvo que exponer un tema en vivo y directo. Quedó en el cuarto puesto de 13 postulantes, con 79 puntos. El 4 de mayo del 2022, al promediar las 9 de la mañana, empezó la evaluación. El ejercicio consistía en analizar un caso penal durante 20 minutos frente a dos evaluadores y responder a una ronda de preguntas. El tribunal lo componían los abogados Daniel Ulloa, especialista en Derecho Laboral, y Vicente Cairan Poma, experto en Derecho Administrativo. Esta publicación accedió a la grabación completa de la exposición de Benavides. La ahora fiscal utilizó 15 de los 20 minutos que tenía. El Estado reconoce que la dignidad humana, a través de la dignidad, es un derecho principio por el cual abarca todos los demás derechos, o sea de ahí parten los demás derechos, y uno de los derechos que tenemos es la libertad a ejercer nuestra profesión, pero eso sí, profesión que se debe ejercer dentro de los cánones establecidos donde hasta, donde lo que está permitido, no nos prohíben. En función de lo que debemos hacer lo que está permitido y no lo que, y evitar lo que está prohibido, dijo Benavides cuando llevaba 10 minutos y 23 segundos hablando. Los jueces evalúan sobre todo el grado en que el postulante despliega su capacidad analítica, argumental y de motivación. Al terminar la ronda de preguntas, Patricia Benavides, bastante nerviosa, trató de entablar una conversación amical con el juez Cairan Poma. Benavides, usted creo que me enseñó en la academia Cairan Poma, sí, sí, Benavides, ahora que lo veo. No sé, por la voz, porque como lo hemos llevado online. Por la voz Cairan Poma, de repente sí, de repente no. La conversa no le sirvió de mucho a la fiscal. Obtuvo 79.80, quedando en cuarto puesto. Cairan Poma prefirió no poner su nombre en el documento donde aparece el puntaje de esta prueba. Fue la única vez que un juez de la JNJ omitió firmar una evaluación. Para reír a mandíbula batiente. Benavides, usted creo que me enseñó en la academia Cairan Poma. Sí, sí, Benavides, ahora que lo veo. No sé, por la voz, porque como lo hemos llevado online por la voz Cairan Poma, de repente sí, de repente no. También tenemos el hecho de que el tema en el que toda persona, el Estado, reconoce que la dignidad humana, a través de la dignidad, es un derecho principio por el cual abarca todos los demás derechos. De ahí parten los demás derechos. Y uno de los derechos que tenemos es la libertad a ejercer nuestra profesión. Pero eso sí, profesión que se debe ejercer dentro de los ánoles establecidos, donde lo que está permitido o no nos prohíbe, en función de lo que debemos hacer lo que está permitido y evitar lo que está prohibido. Entonces, al tener ello, también establecemos de que tenemos otro principio que está dentro del bioproceso, que es el NERC. Que tiene 12 partes, que no se puede ser sancionado por el mismo hecho, o no puede ser procesado. Gracias. Perfecto. Perfecto. Creo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí. Justo. Eh... Un poco. Ah, muchísimas gracias. Gracias. Doctora, muchas gracias. 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 Doctora, eso sería todo. Usted creo que me enseñó en la academia, ¿no? Sí, creo. Sí, sí. Ahorita que lo veo, por la voz. Ah, ya. Porque como lo hemos llevado online, por la voz. Sí, claro. De repente, sí, de repente no. No se creo con la voz. Está muy bien. Gracias.